La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Centro Educacional Clara Solovera El Centro Educacional Clara Solovera, ubicado en Camino Padre Hurtado 24.823, en el límite sur de San Bernardo, tiene 79 años de historia e imparte enseñanza en prebásica, básica y media en modalidad técnico profesional. A lo largo de todos estos años, nuestro Centro Educacional imparte un currículum participativo, innovador e integrador, donde nos destacamos en nuestra comuna con dos especialidades, servicios de turismo y electricidad. Al cumplir el segundo año de enseñanza media, los estudiantes pueden optar a una de las dos especialidades del liceo. La especialidad de electricidad está en pleno proceso de reformulación. De la mano del creciente interés y desarrollo en Chile, por el uso de energías renovables, los estudiantes serán preparados como técnicos en instalación y mantención de paneles fotovoltaicos. Se estima una creciente demanda de profesionales de nivel técnico en esta área, por lo que el Centro Educacional cubrirá una necesidad real y abrirá camino hacia un campo laboral con altas expectativas. Profesionales que contribuyen a mejorar su entorno y el mundo del mañana. La especialidad de turismo también está abriendo un nuevo camino hacia la formulación de proyectos que puedan desarrollarse en San Bernardo. Los estudiantes, guiados por sus profesores, participan en el diseño de distintas rutas de interés turístico para aprovechar los recursos y atractivos locales vinculados con la cultura, la tradición y el patrimonio. El estudiante del Centro Educacional tendrá así una oportunidad laboral con un valor distinto y vinculada a su propia comuna. Con 10 años de experiencia, nuestro establecimiento ha visto una gran cantidad de ideinos en turismo insertarse en el mundo laboral. El Centro Educacional también ha forjado vínculos de trabajo y perfeccionamiento con algunas instituciones de educación superior, como es el caso de INACAF. Además, tiene alianzas para la realización de prácticas laborales con empresas como Fluxolar, especialistas en energía fotovoltaica. Nuestra especialidad se adapta día a día para formarnos como profesionales al servicio de la comunidad y de un mundo que exige su cuidado a través del uso de energías renovables. Gracias a la preparación que recibimos en el colegio, salimos capacitados para los desafíos del mundo laboral y especialmente para las demandas turísticas actuales. El establecimiento tiene una infraestructura adecuada a las necesidades de los estudiantes. Cuenta con biblioteca, laboratorio de ciencias, sala de usos múltiples, sala de computación, salas para especialidades y patio de echado. Otra de las fortalezas que apunta al desarrollo de las habilidades personales y sociales de los estudiantes es el fomento de las actividades artísticas y deportivas mediante talleres de música, ballet, danza, artes plásticas, entre otros. A través del programa de integración escolar, el Centro Educacional Clara Solovera busca nivelar las oportunidades de aprendizaje, especialmente a estudiantes con necesidades educativas especiales. La buena convivencia es una preocupación constante y los esfuerzos para conseguirla son compartidos por la comunidad del establecimiento con la guía del encargado de convivencia escolar. Me gusta mucho venir al colegio porque aquí no solo aprendo en la sala de clase, sino también jugando con mis compañeros. El Centro Educacional Clara Solovera está cambiando para que los estudiantes puedan cambiar su comuna y su mundo.